Tras una persecución que terminó en la colonia Huentitán el Bajo, policías de Guadalajara detuvieron a un hombre que presuntamente robó con violencia un automóvil. El C5 Guadalajara recibió reporte del robo con violencia de un izanversa en color gris en calzada de independencia y paseo del zoológico. Policías implementaron un dispositivo de búsqueda y localizaron el vehículo en camino viejo a Huentitán y paseo del zoológico, donde le marcaron el alto y como el conductor no hizo caso, se inició una persecución. En Volcán Pelé, la patrulla y el Bersa colisionaron y aunque el conductor del automóvil trató de escapar, los policías lo aseguraron y encontraron una pistola en el coche. El detenido se identificó como Alberto N. de 28 años y fue reconocido por la parte afectada como quien presuntamente le robó el vehículo.